Hola, hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Recuerden que estamos en esta nueva semana, estamos iniciando semana y vamos a hacer un nuevo tema. ¿Qué día es hoy? Bueno, hoy es lunes 19 de octubre del año 2020, ¿sí? Vamos a ver nuestro tema nuevo, que es sumar, digo, vamos a contar hacia atrás, ¿sí? Nuestro tema es contar, contar hacia atrás, ¿sí? Vamos a contar hacia atrás. ¿Se acuerdan que vimos la suma y que contábamos hacia adelante? Bueno, ahora lo vamos a hacer hacia atrás. ¿Por qué lo vamos a hacer hacia atrás? Porque vamos a ver una operación que se llama resta, ¿sí? Esta es la operación que vamos a ver esta semana, que es la resta, que es contar hacia atrás. Pero lo vamos a hacer con nuestra recta numérica, como lo vimos con la suma. Pero recuerden que la suma lo hacíamos hacia adelante. Con la resta lo vamos a hacer hacia atrás. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo aquí, 8 pelotas, pero me quitan 5 cuartas pelotas me quedan. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar nuestra recta numérica, ¿sí? Que para nuestra resta vamos a ubicar el número 8 en nuestra recta. ¿Dónde está el número 8? Aquí está el número 8. Muy bien. Ahora voy a contar hacia atrás para obtener el resultado. Y me piden que cuente 5 hacia atrás. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué número diagónicos? Al 3. Entonces tenemos que 8 menos 5 es igual a... igual a 3. Este es mi resultado, ¿sí? Y aquí lo hicimos en nuestra recta numérica. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 11 menos 4 es igual a... bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar mi número 11. ¿Dónde está mi número 11, chicos? Bueno, aquí está el número 11, ¿sí? Le voy a quitar ¿cuántos? Voy a brincar hacia atrás. 4. Entonces voy a hacer 4 saltos. 1, 2, 3, 4. ¿A qué número llego, chicos? Al 7. Muy bien. Entonces tengo que 11 menos 4 es igual a 7. ¿Vale? 11 menos 4 igual a 7. Muy bien. Entonces ya vimos que para la resta vamos contando hacia atrás, ¿sí? Bueno. Recuerden que deben de ver sus videos porque en los videos va a ir incluida su tarea, ¿sí? Ustedes la tienen que copiar, la tienen que realizar y la tienen que subir a su classroom. Recuerden trabajar diariamente con las actividades que se les encarga, chicos. ¿Por qué? Porque así no se les acumula para el día viernes, para el último día que tienen que entregar los trabajos. ¿Sale? Muy bien. Entonces yo aquí les voy a poner la tarea. ¿Sí? Tarea. ¿Qué les voy a poner de tarea? Bueno, vamos a realizar las siguientes operaciones. ¿Sí? Aquí yo se las voy a poner y ustedes las van a realizar de acuerdo, utilizando su recta numérica. Por ejemplo, 10 menos 4, 9 menos 5, 5, 12, menos 6, 8, menos 3, 6, menos 4. Muy bien, chicos. Estos son los ejercicios que ustedes van a realizar de acuerdo, utilizando su recta numérica. Recuerden que deben de hacer una recta numérica para cada operación. ¿Sale, chicos? Bueno, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, lunes 19 de octubre del año 2020, de la clase de matemáticas que vimos con...